Muchas gracias chicos y muy buenas noches, mi nombre es Alma Velasco y a continuación los resultados más sobresalientes de este fin de semana. Tenemos la jornada 18 en la categoría libre femenil del mini soccer y también los campeones de organización formación deportiva. Los pericos de Puebla nos sorprenden muchísimo en Mérida con un campeonato, así que vamos a checar toda la información. Resultados jornada 18, formación deportiva honorable liga de fútbol mini soccer, rama femenil primera. Imperio pierde 5 por 4 contra Milán, Galáctica 0, Bayer Leverkusen 2, Deportivo Islas gana 2 por 0 contra Cruzeiro, Chelsea se impone ante Mateus 5 por 1, Lady Escándalo pierde contra Porto 2-0. Campeones de formación deportiva honorable liga de fútbol mini soccer categoría libre baronil. Campeón de consolación deportivo huevo y mico, campeón de copa deportivo estrellas, campeón de liga deportivo avícola, campeón goleador Vidal Moreno. Béisbol, los pericos de Puebla se coronan como campeón del sur tras derrotar 4 por 3 a los Leones de Yucatán. Con esto pueden avanzar a su tercera gran final de la liga mexicana por tercera vez en los últimos 7 años. Tenemos semifinalistas en la liga de Ciuteca categoría libre femenil, nuevamente en semifinales La Maquinita, dicho equipo se enfrentará contra Deportivo Puebla. Por primera vez en semifinales Deportivo Chelsea, quien se enfrentará contra El Rincón. Queremos agradecer a toda nuestra agradable audiencia que nos envió sus fotografías y también tenemos un video. Este video nos lo hace llegar la Liga Los Reyes, el Deportivo Resva. Podemos ver un centro que es lanzado desde el lateral derecho. Llega nuestro delantero quien remata de manera extraordinaria con la parte externa de la cabeza. Con esto queremos seguir invitando a que sean parte de este equipo de trabajo y nos envíen sus videos y fotografías a nuestras páginas oficiales de Facebook que están apareciendo. Y con mucho gusto vamos a pasar su video en esta sección. También tenemos los roles de entre semana de básquetbol, así que pongamos muchísima atención. Toba M, Torneo de Baloncesto Empresarial Jornada 1 Miércoles 7 de Septiembre, Gimnasio 20 de Noviembre 19 horas, Rex contra Udal, Baronil 20 horas, Udal contra Ineid Femenil 21 horas, Tenis Cones contra Tecnológico de Teciutlán, Baronil 22 horas, Comisión Federal contra GMS, Baronil Jueves 8 de Septiembre, Gimnasio 20 de Noviembre 19 horas, D-164 contra Congelados Vane, Baronil 20 horas, Mamis contra Coppel, Femenil 21 horas, Cinemas Henry contra Maffer, Baronil Viernes 9 de Septiembre, Gimnasio 20 de Noviembre 19 horas, Panteras contra Bones, Femenil 20 horas, ABC Marketing contra Superior, Baronil 21 horas, Congelados Vane contra Pollos Chispa, Baronil Y no olviden dejar sus comentarios, sus fotografías y videos en nuestras páginas de Facebook que con mucho gusto nosotros les vamos a dar lectura. También los invitamos a que no se pierdan nuestra sección de deportes a lo largo de la semana tendremos muchísima más información. Por mi parte ha sido todo, regresamos con ustedes chicos.